Es una proeza tocar la guitarra pedal steel. Hay que deslizar una barra de acero arriba y abajo por las cuerdas mientras se tocan, a la vez que más abajo se acciona un sistema de pedales y elevadores de rodilla. Eso requiere utilizar ambas manos, ambos pies y ambas rodillas. Todo un espectáculo. La guitarra pedal steel tiene un sonido único y un impresionante registro musical. Para hacer una a medida, el luthier esculpe el mástil del instrumento en madera noble. Pone gotas de cola en el borde del mástil y aplica unas complicadas incrustaciones de tiras de madera. Cuando el diseño del traste está serigrafiado en la parte superior, el mástil de la guitarra está completo. Hace un esbozo del diseño en aluminio para aviación y lo recorta para hacer una placa para la estructura de la guitarra. Ahora, extrae la placa del dispositivo que la sujetaba. La suelda al resto de la estructura y pule todo con un acabado de espejo. Después, crea la parte que se denomina escalones. Estos agujeros en los escalones le servirán para las clavijas de afinación. Une los escalones al mástil justo encima de la tabla del traste. Esta es la placa de la pastilla. Albergará la pastilla que transmite el sonido al amplificador, junto con una serie de dedos metálicos. Para hacer todos esos dedos, recorta varias piezas en aluminio y las une todas. Los dedos giran para subir o bajar el tono de las cuerdas. Une todos los dedos en el hueco de la pastilla y los asegura con tornillos. Comprueba dos veces el movimiento de los dedos. Después, coloca muelles en el extremo de cada uno para mantener la tensión adecuada. Un poco de grasa garantiza que la siguiente operación sea suave. Recorta una pieza que se denomina cruceta con una fresa especial. Después, pasa a la estructura de la guitarra para montar un sistema que mueva los dedos con los pedales de los pies y las palancas de las rodillas. Atornilla varias crucetas, una para cada pedal, en la estructura. Añade manivelas a las crucetas. Conecta unas finas varillas en los agujeros de los dedos y de las manivelas. El sistema permitirá al músico tensionar o relajar las cuerdas mientras toca. Es una especie de afinación abierta que da al instrumento su sonido característico. Comprueba el elevador de la rodilla para asegurarse de que funciona. Enrolla miles de veces un alambre cubierto de cobre alrededor de un cartucho para hacer una pastilla. Necesita dos de esos cartuchos recubiertos de cobre y un imán entre ellos para completar la pastilla. Lo coloca en el hueco de la plancha, justo encima de los dedos. Con un calibrador y un nivel, ajusta la pastilla. Tiene que estar lo suficientemente baja en la ranura para que no interfiera con las cuerdas. La posición debe ser exacta o la guitarra no sonará bien. Añade de 10 a 12 cuerdas al mástil de la guitarra. Algunos instrumentos tienen dos mástiles, para añadir aún más dimensión al sonido. Ahora ya tienen un instrumento con el que dar el espectáculo. La canción debe ser exacta o el que se te hace un sonido. La canción debe ser exacta o el que la canción debe ser exacta o el que se trata. Gracias por ver el video.